El mapa isobárico nos muestra nuevos frentes que se aproximan de esas bajas presiones que siguen situadas al oeste de las islas británicas. Para el viernes, cielos muy nubosos en el noroeste de la península y riesgo de precipitaciones, sobre todo en la comunidad gallega. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas suben de forma notable en la mitad oeste peninsular, sobre todo en el área del canter tábrico y apenas van a sufrir cambios en el resto. Comenzamos el fin de semana de forma similar, con cielos más nubosos en el noroeste y con posibilidad de precipitaciones en Galicia desde primeras horas del día. A lo largo de la tarde se espera que estas precipitaciones se debiliten. En el resto, cielos mucho más despejados y temperaturas diurnas en progresivo ascenso, salvo en Galicia, en el área del Cantábrico y también en el Mediterráneo, donde no van a sufrir muchos cambios. Y para el domingo seguimos con inestabilidad y precipitaciones ya cada vez más débiles en Galicia. En el resto de la península y en Baleares, cielos mucho más despejados. En Canarias, tiempo inestable, con riesgo de chubascos que pueden ser tormentosos. Y temperaturas máximas que suben, sobre todo en el interior de la península. Y en cuanto a Europa, para el sábado se espera inestabilidad y precipitaciones en el norte. En el interior tendremos nubosidad variable y tendremos también inestabilidad por el noroeste de la península ibérica. Y para el domingo pocos cambios, persisten esas precipitaciones en el norte de Europa y tendremos mejor tiempo en el interior y en las regiones del Mediterráneo.